Salve niño hermoso, salve luz del cielo, del hombre consuelo, del padre estupor. Bienvenido serás, niñito adorado, bienvenido serás, autor de lo creado. Niño, no podemos pagar tus amores, pero te ofrecemos nuestros corazones. Mi corazón, mi alma, son tuyo, Señor. Tu templo, tu casa, tu cuna, Señor. Místico Belén, nuestra alma sea hoy, para que en él nazca el Dios del amor. Para que en él nazca el Dios del amor. ¡Vadio, glorme, mueve, perdoza animales! ¡Qué finos y leales tu amor les conmueve! ¡Qué finos y leales tu amor les conmueve! De mis tres potencias, tres dones te ofrezco, de mirra e incienso, y el oro de amor. Quisiste por nombre llamarte Jesús, como padre amante, tú nos diste luz. Como padre amante, tú nos diste luz. No hagas puchelitos, duerme, madre amante, que mi cruel pecado nos causa conflictos. Que mi cruel pecado nos causa conflictos. ¡Qué finos y leales tu amor les conmueve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!